Y ahora hablemos de la Comisión de Tránsito, una institución con 67 años de antigüedad que está a pocas horas de dejar de operar en la ciudad que la vio nacer, Guayaquil. Rafael Hernández revisa momentos históricos de este cuerpo uniformado que ahora asume nuevas misiones en el resto del país. Unas cuantas comparaciones ayudan a entender que tan antigua es la Comisión de Tránsito, tanto que cuando apareció Guayaquil aún no tenía semáforos, tanto que en la ciudad aún era fácil encontrar vehículos de tracción animal. Fue el expresidente Carlos Julio Arosemena Tola quien firmó la ley de emergencia que creaba a la Comisión de Tránsito del Guayas. Un capítulo desconocido es que originalmente iban a ser dos, pues también su sobrino le proponía crear una para Quito. Se buscaba controlar lo que para la época ya era un serio problema. El tráfico vehicular en realidad en los años 1948 ya comenzaba a causar dificultades porque eran aproximadamente 2000 vehículos que habían. Y la gente pues todavía no tenía un pleno conocimiento de la cultura vial, educación vial. Si alguien conoce en detalle la historia es Johnny Valencia. No solo trabajó en la comisión por 20 años, sino que además diseñó su bandera y escribió el libro que recoge casi todos los momentos clave. Nos cuenta que allá por el 48 se escogieron 500 carpetas de profesionales que querían integrar este cuerpo uniformado. Con 120 personas comenzó el cuerpo de vigilancia. De esos 120 señores vigilantes habían 8 que eran los señores oficiales y el resto miembros de la tropa. El primer día de patrullaje la CTG tenía un bus, una grúa, una ambulancia y dos camionetas. Suficiente para poner orden en las calles y ganarse rápidamente el respeto de los guayaquileños. Con el paso de los años la misión se extendió a toda la provincia y más personas se fueron sumando a sus filas. Alguien que ha vivido la mitad de esa historia es Luis La Lama, actual comandante del cuerpo de vigilancia y con 34 años de servicio. Él nos dice que mucho ha cambiado desde entonces. El diseño de vías, la señalización, como decía anterior el incremento vehicular, el incremento poblacional y lógicamente también ha incrementado el incremento de las normas de tránsito. Tampoco se puede negar que en su momento hubo críticas bien sea por corrupción o por falta de recursos. Pero La Lama considera que el balance es positivo, que en eso también se ha trabajado en los últimos años. ¿Cuándo se fortalece la institución? Cuando sus hombres se capacitan, ¿no es cierto? Están en constante preparación. Entonces las instituciones se fortalecen y son cada día mejor. Entonces, bajo ese concepto se está trabajando en la institución. Recientemente cambió de nombre. Ya no es la Comisión de Tránsito del Guayas, sino del Ecuador. Y está a pocas horas de despedirse de la ciudad. La Comisión de Tránsito no va a desaparecer. Ahora que sale de Guayaquil tiene una nueva misión y es encargarse del patrullaje en carreteras. No solamente en Guayas, sino en todo el país. Una tarea que poco a poco van a ir asumiendo. Sus uniformados dicen que este cambio da paso a una mezcla. Entre nostalgia por dejar la ciudad donde todo comenzó y por tantos años trabajó la mayoría. Y el desafío de expandirse a toda una nación. Una historia que hoy pasa la posta a la flamante agencia municipal. Un reto que está por empezar. Esperamos las mejoras anheladas. Despedimos amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora. Buenas tardes. Gracias por ver el video.